Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a tu canal Casino Ganar Siempre, mi nombre es Mr. McKinney y estamos haciendo un gameplay de este juego recién, recién salidito del horno, recién lanzado al mercado que se llama Noah's Ark, el arca de Noah, por así llamarlo y pues vamos a ver que tal se comporta, es un clásico tal vez de 30 líneas yo le tengo mucha esperanza a todos los juegos que son de 25 hasta 35 líneas a partir de más líneas ya no te pagan las máquinas y menos líneas es muy difícil de ganar entonces vamos a ver como se comporta, yo empecé con 1.800.000 son tiras de 15.000, siempre nos vamos el patrón más fuerte que podamos apostar para ver realmente si están pagando las máquinas, ya que cuando te opuestas ya fuerte pues se aprietan las máquinas, se aprietan los pagos, es más difícil que te paguen entonces vamos a comenzar, vamos a ver que tal bueno, la primera tirada nos dio un scatter, nada más nos pagó 30.000 cada vez que junte 5 palomas se activará 5 tiradas gratuitas ok, pues ya juntamos 1, 2, 3, esta cuenta como 2, mira, 1, 2, 3, 4 juntamos bien, vamos a ver, nosotros empezamos con 1.800.000 ahí ya entonces ya juntamos más palomas, quiero suponer creo que no estaba en un patrón de mía yo nunca la he jugado, digo, antes del lanzamiento traigo la premier tiene una animación chistosa, unos animales muy atractivos, muy amistosos se ven está animado la mayor parte del juego, de nuevo volvemos a ese tipo de símbolos que son las las letras que a mí no me gustan, pero estas se ven bien, se ven amistosas, se ven amigables los dibujos son buenos, realmente los dibujos me gustan, creo que están adecuados el sonidito, pues esto está bien, vamos bien con IGT hasta ahorita no ha pagado gran cosa, es el único pero que yo le veo pero hay algo bueno, te está pagando, o sea, te está pagando que ya es ganancia no precisamente, obviamente es una ganancia, pero que la máquina te esté intentando pagar es un buen síntoma, hay máquinas que de plano no te pagan absolutamente nada ni hacen como que te pagan, entonces eso sí es como muy decepcionante y ahorita ya bajamos a, se supone que, ah ok, entonces tenemos que notar 5 palomitas en la misma tirada, yo pensé que acumuladas y ahí ya son las 5, ya viste, 1, 2, 3, 4, 5 no sé, los bonos vamos a ver qué tal, yo nunca había jugado esta máquina, te digo recién se lanzó ayer, y hoy ya te traigo la, la primera bienvenido a la rueda de bonificación de lluvia de tiradas gratuitas, a ver, pues no sé qué tal 5 tiradas gratuitas activadas, perfecto está bonita la música, hay unos animales muy coquetos, muy chistosos uy que caray, no nos pagó nada, uy que caray, espero ya pagué algo bueno, uy estuvo muy bien, nos pagó 120 mil pues para llevar 4 minutos de jugarla, creo que vamos bien con 120 mil ese tiro estuvo bastante bien 130 mil en esta tirada bueno, ya hacía falta un juego así porque estaba muy mal IGT, en los últimos dos juegos anteriores que eran una cochinada, una verdadera basura que es el marqués de, no sé cuál, San Marco o algo así uy, perfecto, 250 mil pesos excelente una ganancia elevada me gustó, me gustó la máquina yo le voy a dar calificación total un 8.5 creo que pagó bastante rápido, creo que cumple con las expectativas de los jugadores es amistosa, yo creo que ataca cualquier público cualquier público, me refiero a adultos mayores, adultos jóvenes y pues cualquiera puede jugar entonces me gustó, ganamos 250 mil pesos en este bonus solamente yo empecé llevamos 5 minutos y ya voy a terminar el gameplay como siempre la idea es jugar, ganar, mantenerte y retirarte es hora de retirarnos me gustó este juego de Noah's Ark espéralo ya, muy pronto va a llegar a Latinoamérica y Europa en Estados Unidos se está implementando esta semana así que es muy buena recomendación de esta marca IGT vaya, se volvieron a levantar porque te digo que venían de fracaso en fracaso me gustó bastante y pues bueno, eso yo creo que es todo mi nombre es Mr. McKinney checa mis demás videos, por favor yo te quiero ayudar de corazón no tengo el mejor léxico, no tengo la mejor dicción no tengo la mejor fluidez pero sí tengo el mejor deseo de ayudarte a ti amigo, a ti amiga que me ves para que tú ganes y no pierdas yo prefiero arriesgarme en jugar este dinero y que tú no vayas a perder tus ahorros es hora de darle con todo a los casinos es hora de desfalcarlos así que ayúdame oprimiendo y visitando la publicidad que nos amablemente nos pone YouTube al principio, durante y al final del video al igual pues oprimele me gusta hazme un comentario si quieres realmente no hay ningún problema pero sí visita la publicidad con eso este video va a ser mejor posicionado y más gente como tú va a recibir estos tips muchísimas gracias es todo que tengas excelente día nos vemos muy pronto checa mis demás videos suscríbete y nos vemos en el próximo video